La Mujer del Futuro, a las 11 y 11 todos los días por el Facebook Live. Estoy muy feliz porque me he dado cuenta de la importancia de tomar las decisiones diarias. Yo tengo el poder, yo puedo tomar decisiones diarias para reprogramar mi ADN cuántico. Yo tengo que tener un enfoque cuántico. Es un enfoque cuántico que me permite poder tomar decisiones a nivel químico. ¿Usted sabe qué es tomar decisiones a nivel químico? ¿Usted quiere saber? Bueno, entonces hoy vamos a ver qué es tomar decisiones a nivel químico. ¿Eso está interesante? ¿Me interesa? Bueno, si te interesa, entonces quédate acá, que eso es lo que vamos a trabajar. Hoy vamos a trabajar. ¿Cómo la mujer del futuro tiene el día, día, la rutina diaria para ella poder saber tomar decisiones para reprogramar su ADN cuántico? Cada decisión que usted tome desde el momento en que se levanta de la cama, usted está preparando ese futuro. Entonces, ese es el trabajo que vamos a hacer. Si estás por ahí, me dices, hola, ¿cómo estás? Porque en este momento quiero, hola, Ana María, ¿cómo estás? De juiciosa, Ana María. Ese es, niño. Qué raro. Ok, vamos a ver si me deja. Se envió para la aprobación. Ana María, ¿cómo estás? Aquí tomando decisiones para reprogramar mi ADN a nivel cuántico. Porque cada decisión que yo tomo me lleva a generar unos químicos en mi cerebro y eso me ayuda a enfocarme. No sé si sabían ustedes que el enfoque en el cerebro, el enfoque está en esa área cognitiva. Es un área, el área cognitiva del cerebro es el que me ayuda a mí a enfocarme. Entonces, para yo poder tener el poder del enfoque, para yo tener poder de enfocarme y tener ese enfoque cuántico, yo tengo que tener mi mente como en estado alfa. No sé si saben qué es estado alfa. O si me dicen sí, sí sabemos qué es estado alfa. O si me dicen no y trabajamos eso. Entonces, hoy es el día número 24. Cada día es un reto, definitivamente esto es así. Y estamos trabajando este libro que se llama Lo que nadie te contó sobre las metas, porque para usted poder desenfocar, usted tiene que tener metas. Si usted no tiene metas, ¿en qué se va a enfocar? ¿Cómo se va a levantar? ¿Qué va a hacer en el día si usted no tiene un plan de trabajo diario? Si usted no sabe qué decisiones va a tomar en el día. O sea, se levanta y el día está a lo que me lleve el día. No hay planeación y es lo que el día haga por mí. Entonces, estamos trabajando, todavía estamos en el error número 7, al momento de ejercer las metas. No sabes qué es alfa. Ok, entonces vamos a ver qué es el estado. Vamos a trabajar aquí, estado alfa. ¿Qué es el estado alfa? Yo soy el alfa y el omán. Omega, ¿has escuchado eso? Yo soy el alfa y el omega. ¿Lo has escuchado? A mí eso siempre me llamó la atención. Me gusta tanto eso. Yo soy el alfa y el omega. Me llama la atención esa expresión. Bueno, vamos a trabajar. El error número 7, en el momento de establecer las metas, es no tener motivación. Entonces, habíamos dicho que debemos de mantenernos motivados todos los días. La motivación es un estilo de vida. Eso lo habíamos dicho esta semana. La motivación, la motivación es un estilo de vida. Listo. Entonces, nosotras nos vamos a automotivar. Y ahorita tengo chisme. Ay, es que son tantas cosas. Dios mío, ayúdame con esto. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Chisme. Automotivar. Ahí voy a colocar ahorita. Ahorita lo cuento. El punto es el siguiente. Yo debo de mantenerme motivada todos los días. Recuerda que anteriormente mencioné que a veces me levanta y digo, qué pereza, me quiero quedar acostada. Eso es un programa que está incrustado en el ADN. La pregunta que hicimos ayer, si me quedo acostada, voy a lograr lo que yo quiero. La mujer del futuro, esa mujer escritora, famosa, que empodera a las mujeres, que le ayuda a las mujeres a hacer dinero. ¿Usted cree que yo con depresión le voy a ayudar a usted a hacer dinero? ¿Usted cree que yo le voy a enseñar a usted a hacer dinero si yo misma ni me la creo? Porque yo tengo que empezar a proyectar. Entonces, ese asimismo. A veces quieres tirar todos tus proyectos y abandonar tus sueños. Te sientes que no sabes para dónde vas. No quieres seguir. Estás cansado. Esto te tiene aburrido. Esto te tiene harto. No te ha pasado que a veces piensas, no quiero más esto. No funciona. Esto no trabaja. Y todos los días viene la duda. Este libro es una pendejada. Este libro no va. Este dibujo no lo voy a vender. Esta comida se me va a vinagrar. Este peinado no lo voy a poder hacer. No, es que la gente aquí es muy pobre. No, es que la gente no tiene con qué pagarme. Lo que pasa es que ellos sí quieren, pero no tienen con qué pagarme. Y enseguida me doy cuenta que plata sí tienen para otras cosas. Y enseguida me doy cuenta que dinero se hay, que el problema es de merecimiento y que yo no sé cobrar y que a mí me da miedo cobrar y que tengo un programa de desvalorización que es diferente. Entonces, ya no quiero más esto. Esto no funciona. Trabajo y trabajo y nada que llega a lo que yo quiero. ¿A quién le ha pasado ese pensamiento por la cabeza? ¿A quién le ha pasado que uno piensa trabajo, trabajo y trabajo y nada que llega a lo que yo quiero? Voy a tener que dejar este trabajo que estoy haciendo y irme a buscarme otro porque es que no me está dando el dinero. ¿Quién ha pensado así? Ya no quiero esto. Funciona trabajo y trabajo y nada que llega a lo que yo quiero. ¿Pero a qué? Si le va bien y a mí nada. Entonces, estamos siempre observando ahí de afuera y a mí nada que me va bien. Y es en ese momento automáticamente donde los errores, los seis errores que traía vuelven porque la vida es un diario vivir. No se nos olvide que la vida es un diario vivir y nosotros siempre, siempre va a salir ese programa. Eso va a salir. Es como la maleza. En la maleza usted cultiva la tierra, le echa adobo, abono, la regla, pero si usted se descuida, la maleza vuelve y sale y le daña su jardín. Entonces, nosotras somos exactamente iguales. Esa maleza, hola mi muñeca hermosa, ¿cómo estás? Esa maleza va a salir siempre. Ahora bien, entonces, ¿cuál es el paso que puedes y que realmente quieres dar? ¿Cuál es ese final al que quieres llegar? ¿Cuál es la carga de ese pasado que no quieres soltar? Y esa es parte del chisme hoy. ¿Cuál es la carga de mi pasado que no quiero soltar? Y esa la quiero trabajar con ustedes, muchachas. ¿Cuál es? ¿Cuál es la carga de su pasado que no quieres soltar? ¿Cuál es? ¿Cuál es ese sentimiento de angustia, de miedo que te está matando por dentro y que está haciendo que no tomes la acción que tienes que tomar para ese paso final? Ya vas a llegar, estás en la mitad del túnel o vas a empezar o no has entrado. ¿Dónde, en qué parte del túnel andas? ¿En qué parte del túnel andas? ¿Andas con miedo a entrar o ya vas en la mitad del túnel? En ese sueño que tuve esta semana que les conté, me decían que cuando iban en la mitad, sentían que se estaban muriendo. Eso me decían. Y me decían, yo sentí la muerte. Y cada proyecto es sentir la muerte. El miedo al rechazo. Sí, Griselda. Hay un miedo. ¿En qué parte del miedo estás? En ese sueño me decían, oh my God, eso era como metes en la muerte. ¿Ustedes se han metido en esos túneles que son así oscuros, oscuros, que hay en esos parques de aguas? ¿Ustedes se han metido en esos túneles? Uy, no se me vaya a ensuciar eso. Que no me vaya a ensuciar. Zanahoria, deliciosa. Ok. ¿En qué parte del túnel estás? Y yo quiero que trabajemos eso hoy. Porque el problema es que puedo tomar decisiones diarias para reprogramar ese ADN. Porque ese ADN está podrido. Ese ADN está desvalorizado. Ese ADN está que nos va de verdad. Y cada proyecto. Y ese mismo sentimiento lo tuve cuando hice este libro. Y es el mismo sentimiento que estoy teniendo hoy para este otro libro. Porque esas emociones de miedo, de rechazo, de angustia, de dolor, de, 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 ¿será que sí? Y cuando me entrevisten, ¿qué voy a decir? Y cuando me digan esto, ¿por qué? Y cuando empiece. Y ese miedo. ¿En qué parte del miedo andas? Es un túnel. Ese túnel es, es muy, de verdad. Yo lo estoy viendo y lo estoy viviendo. Túnel. El agujero negro. Ah, ya sé qué es. Ya, 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 ya. Ya lo entendí. No lo había entendido y, oh my God. Ya, ya entendí muchachas. No lo había visto. Ya. Ese fue el sueño que tuve y esa era la información que tenía que entender. Claro. Ay, no lo había visto. Qué emoción. Me acaba de caer en 20, en 20, 40, 60. Qué emoción. Me acaba de caer el agujero negro. Túnel del agujero negro. Nosotros a nivel cuántico. Claro. Ay, pero es que, mira, empiece a creer en los sueños, mi amor. Empiece a creer en esos sueños, imágenes del túnel del agujero negro. Ah. Me acaba de caer el 20. ¿Saben qué? Esto es muy bacano. Esto es espectacular. A mí esto me encanta. Definitivamente estoy pasando por el agujero negro. ¿Saben qué es el agujero negro? Muchachas, es que es mucho. A ver, es que a veces creemos, ay, eso yo ya me lo sé. O sea, hay que lograr metas, que tienes que creer en ti. Esa palabra suena ya como que me tienen mareada. Yo ya estoy mareada con yo misma, conmigo misma. Es que usted tiene que creer en usted, Maremeida, porque es que usted es un ser único, hermoso y divino. Eso me digo todos los hijueputas días. Y todos los hijueputas días tengo un sentimiento. Yo, oh, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Eso no me está sirviendo, porque hay una guerra más grande y es una guerra espiritual. Y esa guerra espiritual la vivimos absolutamente todos los seres humanos, porque estamos materializando y estamos atravesando ese agujero negro a nivel de física cuántica. Pero hace dos mil años no había navacen científicos o hace, ¿cuánto hace que descubrieron el agua tibia los científicos de la física cuántica? ¿De cuándo estamos hablando? Si ustedes buscan en Google y colocan descubrimientos agujeros negros, ¿qué año les da? ¿Pueden hacer esa búsqueda por mí? Porque no la quiero hacer yo, la quiero que ustedes la hagan. Porque es que a nivel cuántico existe en todo el mundo de posibilidades y esa mujer que yo ya soy está en el futuro y esa escritora famosa existe. Y esa escritora me está dando información a mí para que yo haga lo que yo tengo que hacer. Pero yo tengo que atravesar ese agujero, ese túnel y ese fue ese sueño que tuve, pero que no lo había comprendido. Porque yo ahorita es que acabé de recordar el sueño y les dije que era como un, era lleno de agua y era un subterráneo. Y un miedo y me decían, oh my God, eso es como no morirse, es como morirse y volver a nacer. Y ahí estoy relacionando tantas cosas porque cuando Jesús vino aquí a la tierra, él no sabía de física cuántica. Entonces él decía que se tenía que morir para volver a nacer, que había que renovar la mente, que había que renovarse. Pero yo, él era muy inteligente. Pero ahora con la física cuántica, entonces ya entiendo porque tengo que atravesar ese agujero. Yo lo tengo que atravesar, pero mis decisiones diarias, puedo tomar decisiones diarias para reprogramar ese ADN cuántico. Entonces, yo ya sé que ese miedo a un nuevo proyecto, perdón. Esto me está encantando. Ay, muchachas, no hay que... Mírame. No me quise parar. Esto está interesantísimo. Oh my God, qué maravilla hacer este evento con ustedes, muchachas. Ustedes no saben las revelaciones que yo tengo cuando hago este evento. Ya estoy viendo el agujero negro. ¡Claro! Es que lo tenemos que vivir. Es que ese agua es un agujero así. Vea, yo se lo voy a dibujar. A nivel de física cuántica, existe el agujero negro y todos lo tenemos que vivir y atravesar para poder materializar. Y eso es una realidad. Por eso era que... Ay, no. Tan lindo Dios conmigo, ¿cierto? Es que él es hermoso. Es que es un papacito. Yo tengo que atravesar el poder del enfoque cuántico. Es lo que me da la posibilidad. Ay, estoy tan feliz aquí con este agujero negro. Túnel. Agujero negro. Yo, Marimel, da. Yo, Marimel, da. Tiene mucho miedo de atravesar ese túnel. Yo estoy atravesando el túnel de los desafíos del sueño y las metas exactamente, Nelly. Y este agujero negro lo vivimos absolutamente todas. No hay ni un ser humano en la Tierra que no lo atraviese porque estamos atravesándonos a nosotras mismas. Y a nivel de física cuántica ya está demostrado. Entonces, cuando yo leí, cuando yo hice este libro, yo no sabía y no tenía la información. Hace cuatro años no sabía la información de la física cuántica. ¿Por qué? Porque, pues, para mí, mente, por eso el entendimiento te hace libre. Ese, mira, esto es maravilloso. El conocimiento te hace libre. ¿A qué hora va a liberar a usted el conocer la verdad? Para que dejemos de darnos latigazos. Y es que yo no soy disciplinada. Es que yo no soy enfocada. Es que yo no tengo disciplina. Es que yo no valgo. Y qué pesar, qué pesar de nosotros con este cuerpo tan arcaico. Porque este es un cuerpo arcaico. Para una velocidad tan... Es que esto es como nosotros estamos atrapadas en un cuerpo donde la tecnología está avanzando tan rápido, tan rápido, tan rápido. Y nosotros nos vamos quedando. Y la mente cada día más para atrás, más para atrás. Y vemos que todo avanza. Y ese, ese, esto... Hay que actualizar este software. Este, este, esto... ¿Cómo se llama este cuerpo a nivel...? Yo soy una... Una nave cuántica. A ver, vamos a ponerlo así. Vamos, vamos a ponerlo así. Yo soy una nave cuántica. Listo. Yo soy una nave. Pero mi software, mi programa, mi programa es arcaico. ¿Usted sabe qué es arcaico? ¿Usted sabe qué es arcaico? Arcaico es viejo, obsoleto, como si yo estuviera en las cavernas. Ok. Entonces, yo soy una mujer de las cavernas. Ay, me muero del miedo. Esto está súper bacano. Yo debería hacer guiones para películas. Me voy a poner a hacer guiones para películas. Me saldría una película súper bacana con todo lo que yo me estoy imaginando aquí. O sea, tengo un juego... Este es un juego súper, 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 súper bacano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que atravesar el túnel del agujero negro. Todos los seres humanos. Ahora ya la física cuántica nos dice que hay que atravesar eso y que la mujer del futuro... Ahí es donde está el chisme que quiero contarles. Es que estoy conectando neuronas. Me parece tan bacano lo que estoy aprendiendo. Voy a leer aquí porque voy a conectar neuronas. Listo. Mira. Ahora bien, entonces, ¿cuál es el paso que puedes y que realmente quieres dar? ¿Cuál es ese final al que quieres llegar? Yo me acuerdo, desde que yo decidí dejar de ser contadora y venirme para Estados Unidos, me acuerdo que me leí un libro. ¿Quieren chisme? ¿Chisme? Esperen, esperen a ver si veo el libro. No sé si lo tengo por acá. No. Ay, ¿dónde estará ese libro? Me pensé que lo tenía acá. ¿Qué hice yo en ese libro? Sería que se me perdió. Mira. Mira. No, no, lo veo. Que lo hice. No, no, lo encuentro. Ay, veanlo acá. Muchachas. ¿Ustedes han leído este libro? Este libro me lo leí yo hace 18 años, cuando venía para acá, para Estados Unidos. Y el chisme, chisme, chisme. ¿Quieren chisme? Sí. ¿Cómo llegó Marímeida a los Estados Unidos? ¿Qué pasó cuando Marímeida iba para los Estados Unidos? ¿Qué pasó? Y cómo esta niña de 23 años quería viajar por el mundo? Y mírame a mí tan hermosa. Mírame a mí haciendo metas en el 2016 a 35 años y cómo me quería ver a los 50, a los 65, a los 60, a los 65, a los 70. Díganme si yo no soy una belleza de mujer, díganme si yo no soy una hermosura de mujer que ha ido proyectando mi vida a pesar de todos los miedos, a pesar de todo, de todas las situaciones tan difíciles y todavía programándome. Y es que cómo me quiero ver a los 50. Mira, a los 50, escuela de coach. Y hoy que tengo una escuela de coach. Ah, entonces usted fue que cayó y aterrizó aquí. ¿Por qué así? Porque es que usted es muy de buenas, Marímeida. No, mi amor, yo me he atravesado. Yo he atravesado mis miedos. Y lo programé de 35 años. Marímeida, o sea, que usted está programando eso hace 15 años. Sí, 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 mira. No me digas viajar internacionalmente, ¿no? Pues, excuse me. Me encanta. Me encanta. ¿Cómo veo que esto es posible? Mira, metas del 2016, de 50 años. Papeles, residencia de mi esposo. Viajar con mi esposo a Colombia, a Medellín. Viajar con mi esposo a Oaxaca. Y para mí eso era un sueño. Hacer la bancarrota. Invertir en una casa en Colombia. La universidad de mi hijo. O sea, no es casualidad, de verdad, no es casualidad que nosotras estemos aquí. Resulta que cuando yo venía para acá, para Estados Unidos, eso fue en el 2001. ¿Cuánto hace? Chirme de hace 17 años. Les estoy contando que yo tenía 35 años. Y hoy tengo 52. Hace 17 años. ¿Podemos programar el futuro? Sí. Y yo doy fe de que es verdad. Porque todo lo que yo he escrito en este diario, que no lo voto y que yo lo amo profundamente, es verdad. A pesar de todos mis problemas y de todos los programas que yo tengo a nivel de ADN. Pero sí se puede atravesar ese túnel. ¿Pero qué es lo que ha hecho que yo atraviese el túnel? Que soy una mujer que tiene conocimiento y que aplica lo que aprende. Y ya entendí a nivel cuántico el túnel. No lo había entendido. Es la primera vez en mi vida que entiendo este agujero negro. Pero entonces ya lo científico, la ciencia, me ayuda a explicar mis miedos. Porque es algo cuántico. Es algo que todo ser humano vive, que son leyes universales, que nosotros tenemos que vivir. Entonces el conocimiento me va a hacer libre. Porque entonces yo ya no voy a pensar que yo soy de malas, que yo soy miedosa, que yo no me sé enfocar. Lo que pasa es que no nos enseñaron. Y apenas la física cuántica. ¿Cuánto es el que están hablando del agujero negro? ¿Desde qué año? ¿Desde qué año? ¿Desde qué año se descubrió? Según aquí, el agujero negro tiene conocido como puente de Einstein-Rosen. Es una hipotética característica, bueno, 1994. O sea, estamos hablando que realmente esta es una información muy nueva. Y que solamente tiene acceso a esa información el científico o alguien tan peliculado como yo para poderlo hacer. Porque no, o si no, usted no alcanza a entender. Entonces, resulta que cuando yo venía para acá, para Estados Unidos, tan bacano este libro como me ayudó. Miren como lo tengo derrayado. Me acuerdo que el libro fue un momento de mi vida que yo decía, soy contadora pública. Trabajo en una empresa, me ganaba buena plata en ese entonces, hace 20 años o hace 17 años. Me ganaba buen salario. Tenía carro, tenía casa, tenía esposo y tenía un hijo de 5 años. Pero me sentía vacía. Me sentía, y yo decía, ¿y yo me voy a jubilar aquí en esta empresa de contadora en un cubículo? No, yo me quiero ir. Voy a viajar. Y además, quiero ser la mamá de Santiago. Y me traje este libro para leerlo en la maleta, en la maleta de mano. Y resulta que en Bogotá, adivinen qué pasó. Me detuvo emigración en la ciudad de Bogotá. Y yo soy de Medellín. Y yo con un niño de 5 años, y me detuvo emigración. Y me metieron en emigración. Me metieron ahí, me metieron un día. Porque resulta que yo traía un problema con el permiso de la salida de Santiago, porque en Colombia, para salir del país, usted tiene que tener el permiso del papá, porque es un menor de edad. Pero el papá estaba aquí en Estados Unidos, y el papel estaba malo, y entonces a mí me detuvieron, y yo tuve que amanecer encarcelada en emigración. Y adivinen qué hice, leer este libro. Y en este libro decía que usted tiene que mantener la mente al final, que fue lo que yo escribí acá, pero yo no lo había relacionado. Mira, ahora bien, entonces, ¿cuál es el paso que puedes y que realmente quieres dar? ¿Cuál es el final al que quieres llegar, muchachas? No se les olvide, porque el agujero negro está aquí, y es una área física que tenemos que atravesar para llegar al otro lado. Y a todas nos va a ocurrir. Pero entonces, el problema aquí no es, es que usted tiene que creer en usted, no. El problema aquí es, ¿cuál es ese final donde quieres llegar? Y ahí es donde se tiene que enfocar. Porque es que yo tengo que creer en mí, es que yo valgo mucho, pero si yo no sé que hay un final más allá, yo no puedo dar ese salto. Porque eso es un salto que usted da a nivel mental. Entonces, en el libro, y lo aprendí de este libro, no me acordaba. ¡Ay, qué muy llora! ¡Qué belleza! Está el libro. Mira, los libros, los libros son maravillosos. En este libro, leía, cuando yo estaba allá metida en emigración, decía, decía, decía que yo tenía que mirar el final. Y entonces yo decía, ¿ustedes se imaginan, muchachas? Yo la había renunciado de contadora pública titulada en la empresa EPM Televisión. Ustedes saben qué es EPM Televisión. Conocen a EPM Televisión, que hoy se llama UNE. Yo trabajaba en la empresa de cable de fibra óptica de esa empresa y yo renuncié voluntariamente porque no quería quedarme ahí, porque había una fusión entre la empresa de televisión y EPM de Empresas Públicas de Medellín. Ustedes conocen a Empresas Públicas de Medellín. Yo era la contadora y tenía que hacer la fusión. Y yo decía, oh, my God, qué trabajadera tan horrible. Y enseguida ahí me a trabajar a EPM Televisión en unos cubículos chiquiticos donde me desaparecía. Y dije, no, voy a aprovechar esa coyuntura y me voy. Entonces yo renuncié. Me coge la fiscalía. Me coge migración. Tengo un problema para salir del país. Y ahora yo, ¿qué voy a hacer? Pero este libro, Dios mío, gracias, me decía, usted tiene que verse en el final. El problema no es el problema. Lo que está sucediendo aquí no es importante. Lo importante es dónde usted quiere llegar. Y en lo que usted se enfoca, en eso es lo que usted va a lograr. El enfoque es llegar a Estados Unidos. Porque no hay una posibilidad para devolverme y llegar a Medellín y decir, me devolvieron de migración. ¿Llegar en lo que usted se enfoca? No puede. No había una, no tenía yo esa posibilidad. Y yo decía, no, no. A ver, este libro me está ayudando. Yo tengo que ver el final. ¿Cuál es el final? Imaginarme que el papá de Santiago me iba a recoger. Imaginarme que todo iba a salir bien. Imaginarme que yo iba para allá y para allá es para allá y para allá es para allá. Y para adelante es para adelante y para atrás y para coger impulso y para allá es para allá. Y entonces ese, esa, me dicen muchachas que van aprendiendo hasta ahí. Entonces ese, 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 ese coraje, ese enfoque y me llevaron y me pusieron huellas. Y me, o sea, prácticamente yo, a mí me anularon el viaje y yo no pude viajar. Y yo decía, no, porque yo me tengo que imaginar el final. Y el final es que yo esté en Estados Unidos. Y el final es que yo me voy a vivir en Estados Unidos. Y el final es que mi esposo me va a recoger. Y el final es que yo voy para allá. Y el punto es que hice lo que tenía que hacer. Cuando su mente tiene claridad, entonces usted se enfoca. Entonces cambia la actitud. Yo pude haber tomado decisiones como esta. Puedo tomar decisiones diarias para reprogramar el ADN. ¿Cuál es esa decisión? Pude haber decidido ponerme a llorar y devolverme y irme para Medellín otra vez y llegar como el perro arrepentido con la cola debajo, ¿cómo se llama? Con la cola debajo de las patas y decir, me devolvieron. O pude haber hecho lo que tenía que hacer y llenarme de valor y pensar, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque sí, porque Dios es así. Dios funciona de esa manera. El poder de Dios, el poder usted enfocarse. Y como Dios quiere, porque es que Dios sí quiere que usted progrese. Dios sí quiere que yo progrese. Dios sí lo quiere. El problema es el miedo y a dejarme ver de esa oscuridad. Y entonces le pregunté al señor, al gerente o al jefe de la noche, y le dije, yo le hago una pregunta. ¿Qué necesito hacer yo? Entonces, fíjense en las preguntas. ¿Qué necesito hacer yo para solucionar este problema? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito hacer yo? Y me dijo, vea, que su esposo en Estados Unidos le mande el papel y que entonces usted tiene que ir por allá, que quedaba la embajada del consulado colombiano, quedaba, no sé a cuántas cuadras, no, lejos, y tenía que ir y reclamar ese documento. Y entonces al otro día volver a hacer el viaje y volver a hacer todo lo que tenía que hacer. Y cuando le dije, listo, ¿qué más tengo que hacer? ¿Y cómo hago para salir mañana si yo ya estoy aquí con fechada? Y me dijo, si usted me consigue ese papel, mañana en el vuelo de la tarde yo la dejo pasar. Y yo le dije, si me hacen problema, y me dijo, no, yo le ayudo, porque si usted tiene ese documento, usted puede salir del país. El punto es que en Bogotá, no sé quién es de Bogotá aquí, saben que quedan muy lejos las distancias, y resulta que había una fila de aquí a Pekín, y yo llegué de una vez donde el policía le dije, vea, necesito un papel que hay allá afuera, pero con poder, con decisión. Y fui capaz de atravesar, y bueno, aquí estoy en Estados Unidos, gracias a Dios, soy ciudadana americana, mi hijo es ciudadano americano, mi esposo también ya es ciudadano americano. He logrado tantas cosas, pero cada vez que hago el programa, cada vez que voy a hacer un cambio, tengo miedo, pero vuelvo y me acuerdo y digo, no, no. Y entonces ahora, el famoso agujero del gusano, es ese túnel que nosotros tenemos que atravesar, pero que ya está demostrado a nivel cuántico, que ya está demostrado. Entonces quiere decir que Luisa no es miedosa, es que es un proceso biológico, es un proceso químico que nosotros tenemos que aprovechar y que tenemos que atravesar. Me encantó, me fascinó, estoy conectando puras neuronas, porque este libro, gracias a este libro, wow, ahora bien, entonces, ¿cuál es el paso que puedes dar y que realmente quieres dar? ¿Cuál es el final al que quieres llegar? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el final al que quieres llegar? Y eso te va a empoderar, y eso te va a dar fuerza. ¿Cuál es la carga del pasado que no quieres soltar? En ese entonces yo dije, no, yo no me voy a devolver, no. Y enseguida tengo más chismes para contarles, pero eso tiene que ser ya otro día, porque ya hoy ya es suficiente de chisme. Bueno, cuéntame, ¿qué aprendiste? Bueno, yo aprendí a entender lo que es un agujero negro. No lo sabía, no lo había entendido. Yo no sé si yo compartí esto que no veo en la página mía. Oh, sí, sí lo compartí. Entonces, estoy muy contenta porque estoy entendiendo qué es atravesar. Esto es como este, es atravesar, atravesar esto. Y esto es como si nosotros nos metiéramos acá para poder atravesar al otro lado. Y cualquier, a nivel, digamos, a nivel cuántico, cualquier ser humano tiene que hacerlo. Pero si yo te digo, el conocimiento te hace libre. Porque entonces ya sé que mi miedo no es mi miedo como tal, sino que es algo que viene en el ADN, que viene incorporado para yo poderlo atravesar y lanzarme al vacío. Es lanzarse al vacío, pero es una decisión que usted toma cada día. ¿Qué va a hacer con su rutina diaria? ¿Cómo voy a tomar esa decisión para atravesar y para reprogramar ese ADN? ¿Cuánto? Hay muchos avances científicos. Mi cuerpo es arcaico, pero yo lo puedo hacer que trabaje a la velocidad, pero para eso tengo que respirar profundo, muy profundo y hacerlo, definitivamente hacerlo. Bueno, mañana nos vemos. Como no hay que, no hay información para leer, entonces termino aquí. Mañana nos vemos y continuamos con esta parte, con esta parte de, si usted no tiene información, usted cree que usted es de malas. Si usted no tiene información, usted cree que Dios la castigó. Si usted no tiene información, usted cree que usted nació en una familia pobre. Si usted no tiene la información, usted cree que usted tiene problemas porque usted no se lo merece, porque hay un problema de desmerecimiento. Pero cuando usted le quita ese velo, corre ese velo, mañana lo vamos a continuar y vamos a empezar a mirar que todo esto es reprogramable. Bueno, mañana nos vemos. Chao. Ay, me pasan la foto, me pasan la foto. Ay, ay, no, es que son tantas cosas, Dios mío, ayúdame. Las, las, ok, ya para terminar, tengo un grupo de mujeres que quieren hacer coach, yo les había dicho que yo cobro a 100 dólares la hora, pero si lo hacemos en grupos de cuatro mujeres y conmigo cinco para poder que nos rinda la hora y para poder evaluar, porque yo sé que hay muchos programas como los que yo tenía o como los que tengo, pero que yo ya puedo identificar y a veces en una conversación en un coach yo me puedo dar cuenta que es lo que te detiene, porque a veces ese programa de decir, no, crea en usted, mi amor, eso, eso, eso cree en ti, pero, pero, pero yo cómo hago para creer en mí si es que yo no tengo la información, si es que yo no sé cómo, es que, es que cómo hago, entonces ese cree en ti se vuelven en palabras de libro y se vuelven algo que dice, yo no creo que eso funciona, eso es mentira, no, definitivamente yo no voy a tener derecho a esto o definitivamente yo voy a abandonar, entonces, ¿qué es lo que yo hago en el coach? Lo que yo hago es, tengo dos orejas, dos ojos y una boca, me quedo calladita porque para hablar hablo aquí en este, en este video, cuando yo estoy contigo lo que hago es escucharte para poder detectar a través de las palabras y a través de los gestos y a través de tu comportamiento que es lo que te bloquea, cuando yo, es como un carro, tiene dos cables, hay uno rojo y uno azul o uno verde y uno azul o uno rojo porque los cables son así, tenemos cable, uno cable, tenemos uno negro y uno amarillo, un ejemplo, entonces resulta que puede ser que tú estás cablado donde está el rojo es el azul, donde está el amarillo es el azul y tenés un enredo de cables, ¿qué es lo que hago yo? Me doy cuenta cuál de los cables es el que está mal instalado, lo vuelvo y lo instalo y eso te puede ahorrar toda una vida porque con eso vas a empezar a tomar decisiones diarias y vas a empezar a decir, no, ya entiendo, el conocimiento me hace libre, ya este cableado ya lo cambié, ya cambié estos cables, ya estos cables, estos cables, ya me los, ya los pude reprogramar porque hay un orden en los cables. Yo quiero estar en el grupo, Luisa, mira, lo que podemos hacer es, pues, no sé si Ana María, Luz, si me colocan aquí, ¿cuántas personas quieren estar? Máximo cuatro porque no les va a quedar tiempo y vamos a hacer una hora de coach, entonces, cada hora, una hora mía vale 100 dólares, pero si ustedes lo hacen entre cuatro y en ese, y ese grupo de cuatro personas lo, nos vamos a apoyar las cuatro, conmigo son cinco y voy a hacer varios grupos, pero inicialmente en ese momento ya Luisa ya está, es parte del grupo, entonces puedo hacer grupo uno, grupo dos, en fin, ya digamos que empecemos con el grupo uno, donde, ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer en ese, en ese, en ese lapso? A cada una le va a salir la hora en 25 dólares, entonces, 25 dólares para cambiar una vida completa, no son nada, para arreglar un cableado, no son nada, porque si usted no, usted continúa conectada con este cable, tiene las conexiones erradas y resulta que usted tenía que conectar, era, donde era el negro, era el verde y donde era el, el, el verde era el amarillo, tiene el cableado embolatado, ¿por qué? porque hay una desinformación, porque no lo sabemos, porque no lo sabemos, así de simple, entonces, si yo logro escucharte, observarte, se necesita tener cámara, porque hay mucha parte de nosotros que tus gestos hablan más que las palabras, necesito que tengamos cámara, ¿por qué? porque cuando yo te puedo escuchar hablar, pero tú haces un movimiento en la ceja, tú haces un movimiento en el pelo, tú puedes bajar la mirada, yo digo, me está mintiendo, no es lo que ella cree, entonces, lo que yo hago es leerte, digamos, tu, tu, tu fisonomía, la forma como te expresas, y puedo detectar qué es lo que te está bloqueando y puedo arreglar, digamos, ese cableado, o sea, estos son cables neuronales que a mí, por ejemplo, en mi caso, hoy, me cayó el 20 con ese agujero negro y volví, tomé la fuerza, hace 15, hace 20 años, no sabía que existía la física cuántica, pero este libro me ayudó, entonces, de esa manera nosotros podemos realmente hacer eso, bueno, mañana nos vemos, me avisan y me colocan ahí quienes están interesadas y si no por mensaje de texto me dicen, Marimeca, quiero formar parte del grupo, en este momento el grupo va a ser de cuatro personas, cada una le vale 25 dólares la hora y ya establecemos en común acuerdo con todas cuál es el horario, inicialmente tengo un grupo que va a ser, denme un segundito que yo lo anote aquí, el día jueves después de este evento de 12 a 1 de la tarde los días jueves, ese va a ser el grupo número 1, en este momento está Luisa y está Luz, ya, si estás interesada Ana María me dices o bueno, Alicia también me dijo que estaba interesada o Laura, en fin, cualquiera de ustedes me hace saber, bueno, mañana nos vemos, chao. Chao.